Y vamos rápidamente con la información porque ya estamos comunicados telefónicamente con el doctor Pedro Pascutini, presidente de la Cámara del Tabaco de Jujuy. Esta mañana, reunión en Salta para definir el precio del tabaco. ¿Hubo acuerdo o no? Doctor Pascutini, muy buenos días, ¿cómo le va? Buenos días. Lamentablemente no parece estas reuniones que son atentadas a la razón porque la verdad que el entendimiento, la irresponsabilidad fue una vez más la que primó. No hubo posibilidades, tanto Alianza como Mazalín ofrecieron un 59,5%, la cooperativa de Salta un 65%. Entendemos que esto no puede ser aceptado por los productores de Jujuy. Creo que esto no es lo suficiente ni por lo que corresponde ni por lo que entendemos que internacionalmente también se puede pagar más. Hola, hola. Están haciendo las gestiones correspondientes para llevarle una buena información a todo el aparato productivo tabacalero de la provincia de Jujuy, doctor Pascutini. Sí, seguramente nos tenemos que volver a juntar con todos los productores, mantenerlos al tanto de todo lo que ocurrió hoy. Nosotros estamos dispuestos a seguir luchándolo, a luchando todo lo que corresponde. Por lo tanto, hoy le hemos anunciado que vamos a recurrir a la defensa de la competencia precisamente para que diga, diga si lo que nosotros estamos solicitando, lo que entendemos que corresponde a que el productor pueda tener para no quedar en un quebranto como es lo que va a suceder. Si esto no tiene posibilidad de que los ingresos a través del precio sean mayores, bueno, creo que corresponde que sigamos luchando y viendo que esto se corrija a través de alguien de una autoridad que evalúe y meritúe esta situación. Dos preguntas, doctor. Una tiene que ver qué es la defensa de la competencia y después si hubo consenso entre las provincias de Jujuy y Salta, tanto las cámaras como las cooperativas, en lo que solicitaron a los compradores. No, esto solamente es la postura de lo que hace a la producción de Jujuy, donde evidentemente tenemos nuestra posición, donde entendemos que esto es lo que debemos solicitar, sí, acompañada por la cooperativa también en ese sentido, pero en el caso de Salta ya también tiene su postura tomada y bueno, nosotros seguiremos buscando ser escuchado y que esto lo podamos corregir de alguna forma. Perfecto, defensa y competencia. En cuanto a eso, es un trámite ante una autoridad de nivel nacional, donde evidentemente hay que llevar todos los antecedentes y buscar que tomen conocimiento y participación y después demos las explicaciones de todas las partes ahí en esa circunscripción. La próxima reunión, doctor, ¿cuándo se va a realizar? ¿Ya hay fecha? ¿También tienen previsto algún encuentro con los productores para darles a conocer detalles de esta reunión en Salta? No quedó precisado ningún tipo de reunión, pero nosotros debemos seguir adelante, así que respecto de eso, si nos notifican para otra reunión, vamos a ir a todas las reuniones donde estén en juego los derechos e intereses de los productores y también vamos a tener que ver rejuntarnos con los productores para ir, no solamente informándoles, sino también buscando seguir en un camino de lucha y mejorar el estado en el cual estamos. Muchas gracias, doctor, por este contacto. Seguramente cuando llegue a Tierra Jujeña estaremos visitándolo. Comenzamos, como siempre, Jorge, con los datos del tiempo. Gracias.